ok ok 5 kilos 1 2 2 3 4 5 6 6 6 8 9 10 10 11 13 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 18 18 19 20 21 21 22 22 21 23 23 24 25 25 25 25 25 22 25 25 25 Y ya está. 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 Y ya está.